El capitalismo y la economía de ficción da sus últimas patadas. 1 de mayo de 2010, el desfile, soy el tambor de la guerra. Aquí estamos, en Granada, 1 de mayo de 2010. El capitalismo y la economía de ficción da sus últimas patadas. El capitalismo y la economía de ficción da sus últimas patadas.